Varios hechos violentos dejan varias muertes y heridos, la mayoría de ellos en zona urbana de la localidad. Pero también la ofensiva y lucha de las autoridades en contra de los distintos flagelos permite regresar la tranquilidad y esclarecer algunos de los delitos. Después de unas actividades preventivas y operativas que ha desarrollado la fuerza pública en nuestro municipio, surge un fenómeno que es el reacomodamiento de las estructuras criminales que operan en nuestro municipio, ya sea delincuencia organizada o delincuencia común. Derivado de eso, se han venido dando unas afectaciones en contra de la salud o de la vida de algunas personas. Desafortunadamente, esta semana se presenta el homicidio de un urraeño en el barrio Buenos Aires. Triste y lamentable, pero afortunadamente la intervención oportuna de la fuerza pública permitió la captura de uno de los agresores y también la aprehensión de otro, un menor de edad. Fueron dos personas que fueron interceptadas por la fuerza pública y puestas a disposición de la autoridad competente, las cuales a la fecha de hoy ya tienen medida de aseguramiento intramural. Además de eso, también el día sábado, en unas de la noche, se presentó un caso en la vereda San Carlos en el cual pretendían atentar contra la vida de otra persona y afortunadamente y gracias a la oportuna información por parte de la comunidad, logramos ponernos en contacto con la Policía Nacional, nuestro cuerpo de bomberos, para que subieran y fueran a hacer una verificación, donde encontramos a la persona en quien, dándose a la fuga, pues se había fracturado un brazo y tiene un impacto por arma de fuego también que no presenta gravedad, logramos evacuarlo allá de la vereda y posteriormente pues llevarlo a un centro asistencial para que fuera atendido. En el caso particular del fin de semana anterior, en el que se desarrollaron diferentes actividades culturales, deportivas con alto flujo de visitantes, algunos hechos aislados en los que se presentaron riñas, no generaron mayores alteraciones del orden público. Se hubieran visto opacadas con alteraciones del orden público, pero gracias a Dios pues y al buen comportamiento de los urraeños, pues vemos como pudimos disfrutar de un fin de semana o unas mini fiestas o mini carnavales, como lo llamamos los urraeños, que estuvo este fin de semana muy movido, yo diría que el comercio le debió haber ido muy bien, es fundamental que sigamos denunciando. Todos estos golpes certeros que hemos dado en contra de las estructuras criminales, grupos delincuenciales se han dado por oportunas informaciones de la comunidad. Importante que sigamos denunciando, importante que reconstruyamos la confianza con nuestras autoridades para que podamos continuar disfrutando de la seguridad de nuestro municipio.